Muy buenas tardes, bienvenidos a esta rueda de prensa en la que entregamos detalles de los intensos operativos que se adelantan en el municipio de Algeciras para garantizar la paz y tranquilidad de todos sus habitantes, de esta linda población conocida como la despensa agrícola del Huila. Y estos resultados tienen que ver con la captura del responsable de hechos de violencia en esta población, así como principal cabecilla de un grupo de disidencias de las FARC. Los detalles de estos operativos los entregan las principales autoridades del departamento reunidas aquí en la gobernación. Saludamos en principio al gobernador del departamento, al doctor Luis Enrique Duzán López, al coronel Johnny Hernando Bautista Beltrán, comandante de la novena brigada, al coronel Harold Mauricio Barrera Gantiva, comandante del departamento de policía Huila y al secretario de gobierno del Huila, el doctor Frankie Vega Murcia. Y empezamos entonces esta rueda de prensa con la intervención del señor gobernador, doctor Luis Enrique Duzán López. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos quienes nos siguen, a los periodistas que nos acompañan presencial y virtualmente. Mil gracias por estar siempre atentos. Muy buenas tardes para los compañeros de la mesa. Pues para nosotros es muy grato dar noticias que resultan altamente positivas. Después de un proceso que ha sido arduo de trabajo en equipo con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, todos los cuerpos de inteligencia, de investigación, en un trabajo donde poco a poco se ha ido desmantelando esta banda de criminales que tanto daño ha venido haciéndole este año al municipio de Algeciras particularmente. Y en ese sentido ya habíamos anunciado hace unas semanas varias capturas de algunas de las cabecillas de esa estructura que se han denominado Óscar Mondragón. Pero en esta oportunidad y en buena hora se ha dado captura tal vez a la cabeza principal de esa estructura. Ya nos contarán los miembros de la Fuerza Pública de Domingo Ramos Cortés alias Hermes Suárez, que parece que todo indica que es precisamente aquella persona que encabeza todo ese flagelo que ha tenido Algeciras en este año. Nosotros llegamos a la gobernación y lo primero que encontramos fue un homicidio que significó como primer acto, como gobernador, hacer un consejo de seguridad en el municipio de Algeciras para tratar esta situación. Y de ahí hemos hecho muchos otros más, se han tomado muchas medidas. Hoy Algeciras es un municipio que está ampliamente custodiado, se han hecho cualquier cantidad de operativos, hay una presencia muy fuerte de policía de ejército, se hacen operativos permanentemente de todo orden, también arreciando en la inteligencia. Se ha hecho un trabajo muy juicioso y sobre todo hay que destacar muy colaborativo, muy estructurado entre las diferentes fuerzas y todos los organismos relacionados con la seguridad. Por supuesto nosotros también hemos estado acompañando y fortaleciendo este proceso. Hoy damos esa buena noticia, es una captura muy importante del cabecilla principal y esperamos que con todo esto pues se vayan esclareciendo de una vez por todas los hechos que han sucedido, pero sobre todo que vuelva a la normalidad y la calma a un municipio que históricamente ha sido agobiado por el orden público. Un municipio que como aquí se ha dicho es despensa agrícola del departamento de Luila, un municipio con una gran vocación agropecuaria, un municipio de gente buena, de gente capaz, un municipio cercano a la ciudad de Neiva, pero que infortunadamente y en toda su historia de las últimas décadas ha tenido grandes dificultades con el conflicto armado. Por eso también es hoy categorizado como municipio PDET a nivel nacional y que tiene una atención especial de parte también del gobierno nacional y por supuesto del gobierno departamental, pero que sean precisamente los comandantes de la Policía Huila y de la novena brigada quienes nos den ese parte y también nos cuenten un poco el detalle y lo que significa esta importante captura. En este sentido, coronel, invitamos al coronel Johnny Hernando Bautista Beltrán, comandante de la novena brigada, para que nos entregue detalles de este importante operativo en el municipio de Algeciras. Bueno, muchas gracias señor gobernador. Un saludo especial a los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy y lógicamente a toda la audiencia y a la sociedad en general del departamento de Luila. Bueno, decirles que esta captura, como lo resaltaba el señor gobernador, pues se constituye en un golpe muy importante a una estructura que ha venido desencadenando una serie de hechos de sangre, una serie de hechos violentos, amenazas, intimidación a la población civil y desplazamientos que han sido pues materia de preocupación por parte de todos los huilenses en los últimos días. En ese sentido, y como lo habíamos anunciado anteriormente, a través de un trabajo articulado, un trabajo muy coordinado entre Ejército, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación con su cuerpo técnico de investigación, especialmente también con la Fiscalía Especializada Novena, haciendo todo el trabajo necesario para poder generar las capturas que en el último mes especialmente se han venido efectuando por parte de las instituciones y que han venido debilitando y desarticulando esta estructura que se autodenomina Oscar Mondragón y que hace parte de las disidencias, especialmente en lo que tiene que ver con la Nueva Marquetalia, los famosos o como se han autodenominado ellos, Nueva Marquetalia. El individuo o el sujeto que fue capturado en las últimas horas, en la madrugada del día de hoy, fue Domingo Ramos Cortés, conocido como Hermes Suárez. Este individuo, pues, como aparece en el organigrama, lideraba esta estructura dedicada al cobro de extorsiones en el municipio de Algeciras, dedicada a la intimidación y a ordenar homicidios, de los cuales, pues, muchos han sido, o pues todos los homicidios que han sido resaltados y que ha sufrido este municipio en lo que ha ocurrido del año. Esto que se suma a una serie de capturas que empezaron a darse unas semanas atrás, unas capturas que hizo el GAULA de la Policía Nacional de tres individuos también de esta estructura, vinculados con temas de extorsión, vinculados también con temas de homicidio, unas capturas que se hicieron la semana pasada también sobre otros dos individuos de esta estructura. Nos permitieron ir allanando el camino también para en el día de hoy lograr hacer esta captura, que como les digo, pues no fue fácil. Este es un proceso que podemos hablar que lleva alrededor de seis meses de seguimiento, de trabajo, de inteligencia, de trabajo de investigación, de generar todos los elementos necesarios para que la Fiscalía General de la Nación pudiese proferir las órdenes de captura que estamos haciendo efectivas. Aquí están identificados los principales integrantes de esa estructura, que como pueden ver ustedes con esta captura de hoy, prácticamente que está siendo desmantelada en lo que tiene que ver con la dirección. Quiero ampliar un poco en el perfil delictivo de este individuo, Domingo Ramos Cortés, alias Hermes Suárez, como les decía, se desempeñaba como cabecilla principal de esta estructura y había sido delegado para ese fin por los famosos marquetalianos, básicamente por lo que la autodenominada columna móvil Teófilo Forero. Este individuo es una persona de 29 años de edad, oriundo del municipio de Algeciras. Inició su vida delictiva en la columna móvil Teófilo Forero Castro en el 2013, a donde ingresó como guerrillero raso, se hizo experto explosivista, adquirió todas las capacitaciones como combatiente de esa estructura. En el 2018 y después del proceso de paz, este sujeto nuevamente se radicó en Algeciras, pero se dedicó a liderar nuevamente esta banda, pero con fines extorsivos. Con la activación de la segunda marquetalia, liderada por el terrorista Iván Márquez y de la cual hace parte también el terrorista tristemente conocido en el departamento como alias El Paisa, pues estos individuos que hacían parte de la otrora columna móvil Teófilo Forero Castro, se activan también, venían haciendo su proceso de extorsión, continúan con ese proceso y empiezan a generar todas las condiciones para empezar a crecer y acumular recursos y acumular medios para tratar de generar un control territorial y hacer lo que antiguamente hacía ese frente en el municipio. De este individuo les puedo decir también que en el 2014 ya había sido capturado también en medio de unos combates en la vereda Quebradón Sur del municipio de Algeciras, ya había estado tras las rejas, posteriormente quedó en libertad en el marco del proceso de paz. Y este año, iniciando el año, pues ya ellos inician a trabajar, entre comillas, a trabajar, a delinquir mejor como estructura terrorista y es donde empezamos a ver todos estos fenómenos de violencia y de sangre que se estaban presentando en el municipio de Algeciras. Continuamos con este esfuerzo, continuamos con un trabajo de apoyo, de seguridad, de presencia institucional, un trabajo coordinado, policía, ejército, fiscalía, que se siente y se respira en el municipio de Algeciras y vamos a seguir porque pues la tarea continúa. No hemos terminado, este trabajo no termina acá. Vamos a seguir con este proceso para poder dar con la captura de todos los integrantes de esta estructura, pero pues aquí lo bueno y lo positivo de esto es que sus principales líderes, sus principales cabecillas hoy están tras las rejas. Muchas gracias. Muchas gracias al coronel Johnny Hernando Bautista Beltrán, comandante de la 9ª Brigada. Este operativo se realizó en un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones del departamento y la fuerza pública. Por esta razón invitamos al coronel Harold Mauricio Barrera Gantiva, comandante del departamento de Policía Huila, para que entregue también detalles importantes de este operativo realizado en el municipio de Algeciras. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos escuchan el día de hoy, a la mesa principal, el señor gobernador, el doctor Bautista, el doctor Franke. Esa actividad es muy importante y quiero volver a resaltar el trabajo que se ha realizado y específicamente en las capturas que hizo el GAULA de la Policía Nacional hace ya casi un mes, donde fue capturado alias Camilo Oduber y otro que alias Ley Hermanos y Caquetá. Esos sujetos en su momento fueron capturados por extorsión y concierto para delinquir. Sin embargo, en la investigación que también se estaba llevando con la Fiscalía de la Novena Especializada, ya les notificaron y les van a imputar también homicidios, los mismos delitos por los cuales fueron judicializados los que en ese momento fueron capturados. Entonces, es muy importante porque no solamente fue ese trabajo de judicialización por los homicidios, sino también por la extorsión y que muy seguramente vamos a tener que seguir trabajando, focalizando nuestros esfuerzos porque hay más integrantes que están en ese sector y tenemos que seguir haciendo y pidiéndole a la comunidad que con estos resultados lo que necesitamos es que generen confianza, que crean en su fuerza pública, que crean en las instituciones y con esto también lo más importante es poder más adelante sacar estas estructuras de esas rentas criminales que son las que afectan específicamente a Algeciras. La actividad que se desarrolló, muy importante reconocimiento a nuestro Ejército Nacional por esta captura de Hermes y que posiblemente esperaremos ya las pruebas técnicas con el arma de fuego que le encontraron en un revólver y ya cuando se haga vamos a solicitar que lo incluyan en el SUCOA para poder mirar si hay esa arma. Bueno, posiblemente puede estar en varios de los casos que se nos han presentado, vamos a esperar esa prueba técnica y que en caso de que sea positivo pues sería más elementos para poder que estas personas paguen por los delitos que han cometido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo muy especial a los medios de comunicación y a la comunidad que está ahí pendiente de esta rueda de prensa. Habíamos dicho en días pasados que venían nuevos resultados, que la fuerza pública venía trabajando, que había una unidad, un trabajo en equipo, la fiscalía también aquí presente y le hacemos un reconocimiento al cuerpo técnico de investigación por supuesto que juega un papel importante dentro de todo este andamiaje. La delincuencia en el departamento debe saber que desde el departamento hay una organización total, una coherencia, una unidad para trabajar y dar resultados por el bienestar del departamento del Huila. Lo hemos dicho que es un compromiso del señor gobernador y del departamento del Huila junto con las autoridades para que logremos estos resultados. Esperamos que sean para el bienestar del municipio de Algeciras. El día lunes, martes, estuvimos en el municipio de Algeciras visitando a la comunidad, contándole y haciendo el recorrido con las autoridades por donde habían acontecido algunos hechos y uno encuentra el deseo y el anhelo de la comunidad de que se resuelvan estas problemáticas para el interés y el bien de ellos. En eso seguiremos trabajando y ese es el objetivo que tenemos trazado, si son las instrucciones que tenemos por supuesto el señor gobernador de trabajar por la tranquilidad y la seguridad del departamento y que no vamos a parar en cada uno de los territorios donde hoy tenemos dificultades y donde esperamos poder controlarlos cabalmente para el interés y el bien de la comunidad. Muchísimas gracias doctor Frank y agradecemos también a los periodistas que nos siguen a través del fanpage de la Gobernación del Huila y que también hacen presencia en el Salón de Gobernadores de aquí de la Gobernación del Huila. Iniciamos con la ronda de preguntas para nuestras autoridades y lo hace Silvia Artunduaga de Blue Radio, cadena nacional de nuestro país. ¿Cuál es la pregunta? Buenas tardes. Tengo una pregunta. Hoy se ha indicado que este agador operaba bajo las órdenes de Iván Márquez y del Paisa. Se puede confirmar que efectivamente el Paisa es el que está ordenando estas extorsiones y asesinatos de líderes en esta zona del departamento que además tiene injerencia también en la zona del Caquetá y de qué homicidios específicamente podríamos estar hablando que se le atribuye a esta agador que estaba al mando de Alias Hermes. Bueno, muchas gracias Silvia. Bueno, con respecto a la primera pregunta, decir que como lo referencié en la exposición, está este sujeto que fue capturado, pues es el cabecilla principal de la compañía Oscar Mondragón. Esta unidad o esta compañía hace parte de las disidencias de lo que se conoce como la nueva Marquetalia. De esa nueva Marquetalia, pues sus líderes, como es conocido públicamente por todos, pues está el terrorista Iván Márquez como su principal cabecilla. Y uno de sus líderes es el terrorista alias el Paisa, que todos conocemos que pues en la extinta FARC fue el cabecilla de la columna móvil Teófilo Forero Castro. Ellos han acuñado nuevamente ese nombre y una de sus dos compañías es esta, de la cual este joven, este individuo es el cabecilla principal. Luego, eso nos permite a nosotros inferir que las acciones que esta estructura ha perpetrado, los hechos de violencia, los homicidios, las extorsiones, los desplazamientos, las amenazas, pues sobre todo esto tiene responsabilidad lógicamente este individuo alias el Paisa, que aunque no está en el territorio, porque eso hay que dejar claridad, él no se encuentra en el territorio, podemos decir que no se encuentra ni siquiera en el país, pues sigue ejerciendo un control, sigue desde la distancia seguramente direccionando estas células o estas estructuras terroristas. Entonces, en ese sentido podríamos decir que también le cabe responsabilidad en lo que ha pasado y de lo que se le acusa a este sujeto. Con respecto a la segunda pregunta, Silvia, sobre cuáles homicidios se le pueden atribuir a estas capturas y especialmente a este cabecilla, pues no, en este momento no podría dar claridad a esa pregunta porque digamos que la autoridad competente para ello es la Fiscalía General de la Acción, la cual lo va a hacer una vez impute los cargos a estos individuos. Una vez se surta ese trámite judicial, jurídico, en ese momento digamos que ya se puede dar ese parte a la comunidad en general, a los medios de comunicación y decir, y podríamos hablar ya del esclarecimiento de cada uno de los homicidios de forma digamos objetiva para decir, la muerte de X persona es responsabilidad de esta. En este momento no lo podemos hacer porque hace parte digamos del procedimiento judicial y de la reserva sumarial que tienen estos procesos de investigación. Gracias, coronel. Gracias, Silvia. Pregunta en este momento Edgar Donoso de Red Noticias. Buenas tardes. En el municipio de Algeciras se especula que son varios los cabecillas que se están pues tratando de tomar el territorio. ¿Qué es de cierto en esto? Al capturar a Hermes, se le puede dar un parte de tranquilidad al municipio de Algeciras que quedarán libres después del acoso de estas disidencias. Y la otra pregunta es, ¿cómo fue capturado este individuo? ¿Dónde lo encontraron? ¿Cómo fue ese procedimiento? Gracias, Edgar. Bueno, la primera pregunta. Nosotros, al igual que la policía, pues digamos que tenemos un proceso de inteligencia activo y dinámico sobre toda nuestra área de responsabilidad, sobre nuestra jurisdicción y específicamente sobre el municipio de Algeciras. En lo que tiene que ver con presencia o con intenciones de grupos organizados armados residuales sobre intenciones en el municipio solamente esta estructura, hay que entender que las disidencias de lo que eran las FARC vienen surtiendo un proceso de ajustes que es muy dinámico. Hasta fines del año pasado, a principios incluso de este, se hablaba de una estructura conocida como el Gabor 62 en el municipio. Y hay que entender que hay dos ramificaciones, podríamos por decirlo así, de las disidencias, dos grandes vertientes, una bajo el liderazgo de alias Gentil Duarte e Iván Mordisco, la conocemos como la estructura primera, que son, digamos, los disidentes originales, que la mayoría no entró al proceso de paz, como el caso de Iván Mordisco, fue el primero que se salió, que no fueron firmantes del acuerdo, mejor dicho, y que lo abandonaron antes de la firma. Y otra gran vertiente que es la conocida como la nueva Marquetalia, que firmaron el proceso de paz, el acuerdo, pero que se salieron o no honraron el proceso o el acuerdo firmado y nuevamente reincidieron con su delinquir. Y esta estructura, pues hace parte del segundo, la segunda vertiente que les estaba diciendo, pero es un proceso de organización y de crecimiento que están tratando ellos de tener. Con estas capturas que estamos haciendo, pues básicamente lo que estamos es impidiendo que esa primera fase, que se llama organización y acumulación, pues se interrumpa. Seguramente vendrán más desafíos, seguramente vendrán más retos, que estaremos prestos y estaremos atentos en coordinación con nuestra Policía Nacional y con las demás autoridades, como la Fiscalía, para también entrar a actuar, para garantizar la seguridad. De los detalles de la operación, pues decir que veníamos trabajando o veníamos haciéndole el seguimiento a este individuo desde hacía bastante tiempo, pero pues ya se nos configura el objetivo en la noche anterior y logramos hacer una operación a partir de una inteligencia dominante, inteligencia militar, una contribución también de inteligencia de policía, que nos permite determinar que este individuo se encontraba en el punto donde fue capturado, que fue en la vereda La Perdiz del municipio de Algeciras. Hasta ese punto, distante unas dos horas más o menos del casco urbano de Algeciras, llegan, llega una unidad especial del Ejército Nacional del Batallón de Alta Montaña número 9 de la 9ª Brigada, rodea el sitio y una vez amanece con el apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación, se procede a hacer el allanamiento, ingresar al inmueble y a materializar la captura de este individuo, el cual también tenía un revólver calibre 38 Smith-Wesson en su poder. Entonces, digamos que esos son los detalles generales de la operación. Pregunta en este momento Lucía Sánchez, del diario La Nación. Coronel, usted ha dicho que esta estructura no está compuesta por más de 11 integrantes, con las recientes capturas que se han hecho, cómo queda debilitada, qué tan impactante es el trabajo que se ha hecho en las últimas semanas. Lucía, muchas gracias. Sí, esta estructura tiene más alrededor de unos 11 delincuentes. Importante que las principales cabecillas han caído, eso digamos que deja sin sus cabezas principales, hay algunos integrantes todavía que están pendientes por ser capturados, seguramente van a ser capturados, pero pues estaríamos hablando de máximo cinco individuos que están bajo nuestro radar y son objeto de investigación y que seguramente muy pronto van a pasar a recaudo de las autoridades competentes. Pregunta César Cárdenas, de RCN Radio. Con las buenas tardes para todos. El gran dilema que tiene la comunidad en Algeciras es el asesinato de esta serie de personas que hemos venido viendo, y como le decía el gobernador desde la primera semana de enero este año, ha sido muy constante. Primero, qué tranquilidad puede tener la comunidad tras estas capturas y quiénes siguen dentro de este organigrama, cuál es el objetivo de aquí en adelante en lo que a capturas se refiere para desarticular todo, porque como ustedes lo han dicho, es una estructura y como dice el refrán, a rey muerto, rey puesto. Entonces, seguramente alguien más vendrá detrás, queriendo también liderar desde la delincuencia estos procesos. Bueno, como usted lo dice, y no podemos ser ajenos de que esas estructuras en Algeciras obedecen a disidencias, que por inteligencia policía sabemos que hay otros dos grupos que están en zona y que eso es lo que tenemos que empezar también ya a judicializar, aparte de esta estructura, y que muy seguramente en este debilitamiento de la estructura que se está desarticulando, las otras estructuras puede que vayan nuevamente a entrar a territorio y vamos a tener que hacer una contención fuerte en el municipio. Por eso, la invitación que les hacía ahora cuando estaba hablando es que la comunidad cuente con su fuerza pública, que debe generar confianza, que debemos tener… que nos tienen que informar, yo sé que esto ha hecho que la comunidad denuncie y pues ese es el trabajo que nos tenemos que ahorita en este momento enfilar baterías hacia esos otros grupos que ya se están identificando en la zona de Algeciras. Bueno, también preguntan el periodista Juan Javier Suárez, del noticiero El Imparcial, para la mesa principal. ¿Está la nueva Marquetalia ajusticiando a los exintegrantes de las FARC que no se unen a su llamado de rearme? Es la pregunta del periodista. Un saludo Luis Javier. Podemos decir que digamos que es parte de los móviles que se investigan, precisamente ese, en el caso de los excombatientes que han sido asesinados en el municipio de Algeciras, pues hace parte lógicamente de la investigación que adelanta la Fiscalía General, la Fiscalía Novena Especializada, escrita a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, pero sí sabemos que uno de los móviles, uno de tantos móviles, es precisamente ese que en algunos de los excombatientes que han sido asesinados en Algeciras, incluso en Campo Alegre, una de las causas es esa, que se han acercado a ellos a decirles que, o a invitarlos a que hagan parte de esa estructura que está, como yo les decía, en ese proceso de intentar crecer y que pues al recibir una negativa, porque estas personas pues están ya adelantando su proceso de paz y honrando sus acuerdos y adelantando sus proyectos de resocialización, pues lo que hacen es asesinarla, es uno de los móviles que hacen parte de la investigación. Muchas gracias, coronel, por esta respuesta y a las autoridades también. Gobernador, el mensaje para todos los habitantes del municipio de Algeciras, para el departamento del Huila y todos los operativos que se adelantan en conjunto con la Policía, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, unidos por el departamento del Huila. Hay que decirle a todos los amigos de Algeciras que no están solos y desde el primer día hemos estado todos muy atentos precisamente a dar una solución definitiva a esa problemática que es histórica y que lastimosamente a pesar del proceso de paz pues quedan reductos, quedan algunos delincuentes que estaban acostumbrados a esa forma de vida y también la posibilidad de los excombatientes que no se reincorporaron en el proceso de paz o disidentes que quieren retomar el control. Lastimosamente esa es una realidad que hemos encontrado allí. Decirles no están solos, cuentan no solo con el gobierno departamental, con toda la fuerza pública que como se ha visto venimos haciendo un trabajo muy articulado, que creo que esa es la clave del éxito con Policía, Ejército, Fiscalía, todos los organismos de inteligencia, también en los consejos de seguridad con mucho acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, de Migración Colombia, de la Unidad Nacional de Protección, entre todos estamos haciendo un trabajo mancomunado. Y también para todos los huilenses, tenemos desafortunadamente ese foco en Algeciras, hay unos puntos adicionales relativamente críticos en el departamento, pero es mucho más lo positivo, los avances que ha tenido este departamento, a pesar de esta pandemia estamos saliendo adelante y sé que vamos a salir fortalecidos de esta situación. Vamos a seguir avanzando en cada uno de los temas, en la reactivación económica, por supuesto en la atención adecuada de la pandemia. Y en los temas de orden público, pues no vamos a bajar la guardia ni un minuto. Hemos hecho no sé cuánto, ya perdimos la cuenta, consejos de seguridad en este tiempo que llevamos. Tenemos la meta de hacer uno mensual y yo creo que hemos hecho como tres o cuatro mensuales por lo menos, porque siempre hay temas. El tema de los feminicidios, por ejemplo, es un tema que nos preocupa muchísimo, sobre lo cual estamos avanzando, activando esa ruta de protección y también, por fortuna, todos los autores de estos feminicidios hoy están capturados, que eso es algo importante que decir. En temas de narcotráfico, que muy seguramente es el combustible de buena parte de esta situación de orden público, donde Luila, por supuesto, no es ajeno como corredor y en eso también han habido una cantidad importante de incautaciones de droga, de coca, de marihuana, mostrando también una estrategia muy integrada de la fuerza pública con grandes resultados. Estamos trabajando en todos los frentes, sin descansar y pueden estar los huilenses seguros de que no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir construyendo esa paz, a la vez con el desarrollo del sector agropecuario, que es también fundamental, construyendo esa paz para el progreso de todos los huilenses. Muchísimas gracias, gobernador, y a todas las autoridades presentes en esta rueda de prensa que llega a su final, a todas las personas que estuvieron conectadas, más de 300 personas conectadas en esta transmisión, en esta rueda de prensa, a los periodistas que nos siguieron de forma virtual, a los que estuvieron presentes en esta reunión tan importante, reconocimiento a la fuerza pública por este resultado que deja la captura de Domingo Ramos Cortés, más conocido con el alias de Hermes Suárez. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros.